Una familia lleva más de 10 años tratando de encontrar los culpables del fallecimiento de su hijo, el cual desde un comienzo se creyó que había sido algo accidental, pero tiempo después se descubrieron distintas fracturas en su cuerpo dando a entender que fue un asesinato. Hola y bienvenidos a un nuevo video, como ya vieron en el título y en la intro vamos a estar hablando de uno de los casos más famosos y hablados en los últimos años y que es el caso Colmenares. El día de hoy decido traer los datos curiosos ya que este caso se volvió a abrir y pueden pasar distintas cosas desde aquí en adelante, entonces sería después lo que pueda pasar a ser una segunda parte, pero obviamente sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok y pues nada, comencemos con estos datos curiosos que la verdad el día de hoy están bastante perturbadores, tristes y confusos. Comencemos. Bueno, como muchos de ustedes ya saben y los que no, pues les quiero contar. La persona que pasó por todo esto es Luis Andrés Colmenares, el cual nació el 23 de mayo de 1990 en Villa Nueva, La Guajira. Era estudiante de Economía y de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes de Bogotá, esta es una de las universidades pues más prestigiosas por decirlo así de la ciudad y su final fue cuando apareció en el caño el virrey el 31 de octubre del 2010. Esto pasó después de que él asiste a una fiesta de Halloween en una discoteca de la zona rosa de Bogotá. En ese momento la noticia no tuvo como mayor importancia ya que se había creído que se había caído al caño y pues por esto había perdido la vida, básicamente dejándolo como que había sido un accidente. Pasando así un año, pero después de esto sus padres deciden como acosar, pullar un poco y decir, miren nosotros no creemos que esto haya sido un accidente, por favor vuelvan a hacerle la autopsia a mi hijo que fue lo que en realidad le pasó. La fiscalía al reabrir el caso se dieron cuenta que habían como cosas que no cuadraban mucho y aquí empezaron a salir distintas teorías, poniendo como principales sospechosos del asesinato a Laura Moreno que era la expareja de Luis Colmenares, Jessy Quintero que era amiga de Luis Colmenares y a Carlos Cárdenas que era el ex novio de Laura Moreno, el cual era el principal sospechoso. Pero bueno, para que ustedes entiendan un poco más de lo que pasó, les voy a hacer como un pequeño resumen de los hechos. En la madrugada del 31 de octubre del 2010, los bomberos registran una llamada a las 4 de la mañana, la cual reportaba la caída de una persona al caño del virrey. Aquí comienza todo el misterio porque llegan los bomberos, empiezan a buscar la persona que se cayó en el caño y 20 minutos después de buscarlo no encuentran absolutamente nada. Estuvieron desde las 4 y 47 de la mañana hasta las 5 y 17 buscándolo en todo el caño y no apareció ningún cuerpo. Ese mismo día los bomberos, pero en la noche, deciden volver a hacer como otra búsqueda entre las 7 y media de la noche y las 8 y 20, en el cual se encuentran el cuerpo de Luis Andrés Colmenares. El cuerpo fue encontrado 120 metros de donde Laura Moreno afirmó que se había caído. Es importante aclarar que en este caño en realidad no hay como un flujo fuerte de agua, entonces en un principio se creyó como ok, de pronto el caño arrastró el cuerpo, pero después se dieron cuenta que era muy difícil que con esta poca cantidad de agua pudiera pasar esto y al comienzo se creyó que cuando cayó el cuerpo él había perdido la vida porque se había ahogado. A él se le realizaron dos autopsias, la primera reveló que Colmenares tenía una intoxicación por alcohol de grado 3, lo cual apoyaba la teoría de que había perdido la vida de manera accidental, entonces él simplemente se encontraba muy borracho, se acercó hacia el caño, se cayó y perdió la vida. Básicamente esa era la primera teoría, pero un año después cuando la familia pide que por favor se vuelva a reabrir el caso, le vuelven a hacer una segunda autopsia y se dan cuenta, arrojó que Colmenares sufrió ocho fracturas en el cráneo, reforzando la segunda teoría que fue un homicidio. La versión de sus compañeras es que Colmenares cayó accidentalmente y que los primeros bomberos que fueron a hacer la revisión simplemente no buscaron bien, ellos no hicieron su tarea de manera adecuada y por lo tanto no encontraron el cuerpo. Pero la versión de la fiscalía indica que Colmenares habría sido atacado en un lugar desconocido y luego lanzado al caño, donde horas más tardes los bomberos fueron a buscarlo y lo encontraron. Pero entonces aquí llega la pregunta ¿por qué en la primera autopsia no se encontraron las fracturas que él tenía en el cráneo? Y se cree que es que la primera persona que le hizo esta autopsia básicamente es una teoría de que había sido comprada o que esto había sido manipulado para que no se supiera la verdad, ya que de las personas que estamos hablando son personas que en ese momento tenían un poder adquisitivo y por lo tanto tenían la opción de trajiversar la verdad. Hola. 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 Hola mi amor. Hola. Hola mi amor. Hola mi amor. Hola mi amor. Me tienes que estar tranquila mi amor ya lista, viste? Mi amor. Tienes que estar tranquila mi amor ya. Tienes que estar tranquila mi amor ya, ya pasó lo que tenía que pasar pero que esté así y ya tranquila. Tranquila, ¿listo? Tranquila. es que tal vez fuertes tranquila igual ya mamá tu sabes que no te pasa no te pasa mamá ya va a dar tu cara y la visita tu sabes me cuenta esto me ha hecho la foto no sé que tan bueno sea que yo vaya a la luz y te manda un sitio yo te apito y seguro que magazine es que tal vez tranquila yo la tengo porque ya me coges y le asustó para que la fiesta le diga ella muchas gracias Igual si ustedes quieren saber un poco más sobre toda esta historia Este caso tiene muchísimas cosas por saber Hay una serie bastante interesante en Netflix La cual la encuentran como La historia de un crimen colmenares Esta se estrenó en mayo del 2019 Es bastante buena, te pone a pensar Muchas veces tú dices como, ah no, sí fue accidental Pero después tú dices como, no, esto definitivamente fue un homicidio Estas tres personas, Laura Moreno, Jesse Quintero y Carlos Cárdenas En su momento se creyó que iban a ser judicializados Que iban a tener que pagar cárcel Pero en el 2017 el Tribunal Superior Absolvió a Jesse Quintero y a Laura Moreno Diciendo que ellas no tenían nada que ver, absolutamente nada en este caso Pero ahora se está volviendo a reabrir este caso Ya que se cree que ellas dos sí son testigos De lo que en realidad pudo haber pasado Es una historia muy trágica, muy triste Para la familia de ellos, en serio Esta familia ha luchado un montón Su papá, su mamá y su hermano Han estado detrás de esto por más de 10 años Tratando de encontrar quién fue el culpable Qué fue lo que le hicieron Bastante triste todo Y aparte es bastante curioso que preciso El principal sospechoso es el exnovio de la novia De ese momento de él Si me entienden, ustedes me entienden Y pues, obviamente, espero que les haya gustado mucho el video Estos básicamente fueron como unos datos curiosos de este caso Igual, déjenmelo ustedes aquí abajito en los comentarios Si ustedes qué opinan, los quiero leer Y pues nada, más adelante les estaré haciendo una segunda parte Según lo que siga pasando Recuerden suscribirse, es súper fácil Vanse, suscriben, activan la campanita Para que les avise cada vez que subo un nuevo video Y pues nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo video Y les mando un beso enorme Chao ¡Suscríbete al canal!